hola amigos del canal bienvenidos a una retro reseña y en esta ocasión de un celular que cuando llegó a mis manos la verdad no sabía que existía hablo de actualmente este celular es de 2007 de la marca sony erickson con ustedes la retro reseña del sony erickson k200 este móvil de gama baja o gama de entrada se lanzó en dúo o sea hubo dos equipos el sony erickson k200 que vemos aquí y el k220 que se distinguen sólo con la presencia de un módulo de radio en el k220 este móvil en esa época venía con el objetivo de refrescar ese rango este dispositivo no sería considerado como uno de los mejores o algo así era en realidad como una propuesta adecuada que ningún triunfo o vanguardia sobre otros fabricantes en el rango de precios respectivo ese era el papel que jugaba este móvil si lo comparamos con otro de la misma marca no se me viene a la mente más que el k310 pero aún más reducido en funciones en el sentido del diseño estos teléfonos que son hermanos completamente gemelos no tenemos ninguna diferencia sustancial excepto que el k220 tiene una leyenda en el costado izquierdo que dice radio fm por lo demás eran completamente iguales el modelo que tengo yo en mis manos es el k200 de hecho cuando miro este teléfono es fácil reconocer el estilo de sony erickson ya que tanto la placa frontal como los lados tienen un acabado de plástico brillante además la cara delantera presenta una inserción hecha de plástico transparente que le da la sensación de que fuera cristal y se ve muy cool así que teníamos un diseño sobrio y no tan llamativo lo que era bueno para ofertas económicas el k200 venían dos colores un negro metálico y un dorado beige que se veía muy cool como el que tengo en la mano mientras que el k220 estaba disponible también en dos colores uno blanco y uno azul marino el teléfono es bastante pequeño de hecho medía solamente 103 x 46 x 16.7 milímetros y pesaba sólo 82 gramos así que las dimensiones para la época eran estándar no tendrías problema para llevarlo en ningún bolsillo algo que me llama la atención de estos teléfonos es que no tenían controles laterales de volumen sólo la columna izquierda estaba equipada con una ventanita para el puerto de infrarrojos mientras que en el extremo inferior encontrabas el puerto de sony erickson y un ojal para una correa de mano debajo de la cubierta trasera por otro lado la parte trasera albergaba la cámara bga con una calidad bastante mediocre allí también encontrarás la toma del altavoz que reproduce música en una llamada entrante o sea para oír los tonos que créanme que se oía bastante poderoso para no ponerte a oír todos haré otro vídeo subiendo los tonos de este móvil en cuanto a la pantalla era de 128 x 128 píxeles con una diagonal de 1.6 pulgadas o sea completamente cuadrada tenía la capacidad de mostrar hasta 65 mil colores sin embargo para las ofertas que había en dicha pantalla era normal digamos que estaba bien para la gama baja de hecho bajo el sol no se veía casi nada había que buscar un buen ángulo para captar bien la imagen como pueden ver incluso aquí en la cámara le cuesta trabajo una cosa que me gusta mucho es el teclado pero es por el diseño de esa pasta transparente el teclado que era un cruce entre botones delgados de modelos más antiguos dos teclas programables diseñadas de manera normal las que están debajo de la pantalla y teclas escalonadas recubiertas de plástico transparente así era todo el teclado esto agregaba algunos puntos de facilidad al momento de usarlo la ergonomía era bastante buena aunque la tecla de navegación de cuatro direcciones no es particularmente cómoda debido a su pequeño tamaño el teclado está retroiluminado uniformemente en un azul brillante que se ve muy lindo sin embargo las teclas direccionales que tenía acceso directo también no se retroiluminaba si quitamos la tapa trasera que ocupaba casi la mayor parte encontraríamos una batería de 900 miliamperios en este caso la BST37 una batería común de Sony Ericsson en esa época que bueno según los comentarios que leí duraba e incluso de 4 a 5 días esta batería la cargaba con el típico cargador de Sony Ericsson a través del puerto mismo puerto por donde podías conectar el típico cable USB de la marca para sincronización con el PC e incluso también los manos libres pero lastimosamente amigos este móvil no reproducía MP3 así que si tenías radio FM en caso de tener el K220 creo que se justifica para escuchar algo de música te invito a suscribirte al canal si aún no lo haces activa la campanita para que nunca se te pase ningún vídeo en cuanto al menú es lo típico de los teléfonos de la marca en esa época por lo tanto el menú se mostraba en una cuadrícula de 3x3 pero también tenían la opción de cambiar la disposición de este menú colocándolo en un listado vertical así veías los iconos mucho más grandes ahora bien las fotos que tomabas con este equipo y algún que otro contenido multimedia lo podías almacenar sólo en 2 megabytes de memoria que tenía este teléfono ya ves porque no reproducía MP3 esta quizás fue la queja que más encontré la escasez de memoria tanto así que incluso para poder usar la cámara no me dejó tomar fotografías al parecer no sé si era por escasez de memoria pero el equipo estaba completamente vacío no había ni siquiera una imagen en él además de que a veces se ponía algo lento esto también se suma a que no podía grabar vídeo obviamente con esa memoria es todo entendible a esta cámara era VGA lo único que tenía diferente era un modo de presentación de diapositivas así que la cámara no ofrecía nada nuevo ni tampoco podía configurar más allá de lo que veías en conclusión las fotos eran bastante mediocres en el teléfono por lo demás contadas con lo típico podías tener tu directorio telefónico donde podías agregarle hasta tres números a un solo nombre tenías la opción de mensajes donde podías almacenar hasta 250 mensajes además de que soportaba mms si mensajes con algunos emoticones por lo demás tenías la lista de llamadas ya en los ajustes encontrabas el típico menú para bloqueo automático de teclas cambiar fondos de pantallas elegir uno que otro tema cambiar el tono de llamada e incluso activar o desactivar el puerto de infrarrojos así que obviamente tampoco tenía el bluetooth ya en extras lo que encontrabas era funciones como un reloj alarma calendario con vista mensual calculadora temporizador de cuenta regresiva y cronómetro se me está olvidando el teléfono también traía tres juegos uno de ellos era black dial algo así como un juego de cartas honeycade 2 algo así como un juego de acción y el conocido cuadra por otro lado también tenías un navegador wad de acceso limitado a internet pero lastimosamente eran demasiado básico de ello no podías instalar ninguna aplicación personalizada ni opera mini ni nada por el estilo así que amigos esto es todo lo que tenía este móvil bastante básico lo que más me sorprendió aparte del diseño fue también el sonido fuerte que tenía de los sonidos preinstalados bueno no admitía ningún formato de audio excepto midi no tenía mp3 así que si en esa época alguien necesitaba un teléfono para llamadas creo que este sería ideal dudo que alguien que buscase contenido multimedia o una cámara lo comprase si no ahí venían todas las quejas a otra queja que escuche es que el auricular sonaba bastante bajito cuando estabas en una llamada de hecho tenías que subir el volumen con el botón de cámara presionándolo así que creo que sería un problema elegir entre el k200 y el k220 no sé por qué la marca hacía este tipo de celulares solo quitando de la radio y justificaba hacer otro equipo esto aumentaba el precio pero lo raro es que con ese precio aumentado quizá podía conseguir otro móvil de otra marca con mejores especificaciones bueno en cualquier caso se trataba de dispositivos económicos con especificaciones bastante pobres por lo tanto creo que cualquiera que hubiese comprado este móvil en esa época solamente era impulsado por la emoción de esta marca y de tener un diseño bastante bonito no sé si alguno de ustedes lo vio en su momento o lo tuvo así que la invitación es que lo dejes en los comentarios que le des me gusta a este vídeo y que te suscribas al canal si aún no lo haces es de mucha 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 ayuda para que sigamos creciendo en esta comunidad bueno amigos eso ha sido todo por este vídeo yo me retiro pero antes te dejo con este vídeo y con este otro vídeo